El director general de epidemiología, José Luis Salomía Segarra, informó que hasta este viernes México registra 110.026 casos acumulados de COVID-19 y 13.170 defunciones. Luego de la manifestación que se registró en Paseo de la Reforma y en la zona de Polanco contra la violencia policial en Estados Unidos y Jalisco, hasta el momento se reportan tres policías heridos, dos hombres y una mujer, además de un civil. Los siete niños sueltan 49 globos blancos que se elevan hasta el cielo, uno por cada bebé que falleció en el incendio de la guardería ABC. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, volvió a insistir este viernes que tiene pruebas que los agitadores de la manifestación por Giovanni López fueron enviados desde la Ciudad de México, sin embargo, no las presentó. La persona que prendió fuego a un policía municipal motorizado de Guadalajara durante la manifestación para pedir justicia por la muerte de Giovanni López no ha sido detenido y la Fiscalía Estatal trabaja en su identificación. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que se haya imputado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la muerte de Giovanni López, un joven de 30 años que murió tras ser detenido por policías municipales de Isklahuacán de los Membrillos. El organismo de control nuclear de la Organización de las Naciones Unidas informó que Irán ha seguido acumulando uranio más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear de 2015. Notimex, comunicación global.